La palabra de Dios escrita, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Ven hermanos, el Evangelio según San Mateo, gloria al Señor. Aleluya, San Mateo capítulo 15, gloria al Señor, verso 8, leemos la bendita palabra bajo la unción gloriosa del Padre Jehová, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Ven hermanos, San Mateo capítulo 15, verso 8, diga conmigo, así dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otra vez, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que Dios añada bendición a su gloriosa palabra, amén. Bendecimos a Dios por su palabra, aleluya. Puede sentarse hermano, bendito sea el nombre maravilloso va el Señor, a su nombre gloria. Vivo o no vive, aleluya. Amén hermano, diga conmigo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A su nombre gloria, aleluya. Que es amar a Dios, eso vamos a enseñar hoy. Que es amar a Dios o como, aleluya, entiende Dios que su pueblo le ama. Aleluya, como mide Dios el amor de su pueblo, el amor de los que dicen amarle. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. En esta noche hermano, hemos leído San Mateo capítulo 15, donde nos habla la escritura, aleluya. Jesús es abordado por escribas y fariseos en Jerusalén, aleluya. Y le recriminan algunas cosas que para ellos era importante, entre tantas cosas, algunas situaciones que no eran mandamientos, sino tradiciones. A su nombre gloria. Y Jesús les llama la atención porque ellos han desplazado el mandamiento por las tradiciones. Es decir que las tradiciones del pueblo habían tomado un lugar importante en la vida de ellos por encima de los mandamientos del Señor. Es decir que el ejercicio, la tarea de muchos de ellos era más importante, las tradiciones de los ancianos, las costumbres de ellos, que la bendita palabra del Señor. A su nombre gloria. Entonces, a lo que Jesús manifiesta, porque estas personas hermano, trataron de presentarse justo ante los ojos del Señor, a su nombre gloria. Ellos manifiestan amar a Dios, aleluya. Pero realmente Jesús demuestra una vez más que ella, que ellos, no eran más que personas que amaban o que decían amar a Dios de palabras, mas no había hechos. A su nombre gloria. No había de ninguna forma demostración de ese amor. Y entonces el Señor intenta demostrarle a ellos, aleluya, que es más importante que cualquier cosa en esta vida, era demostrar antes que hablar. A su nombre gloria. Hay un dicho muy cierto, las palabras se las lleva el viento. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y es una realidad, con la palabra hermano usted puede decir muchas cosas. La cuestión, hermano, es que el Señor no busca que se le ame de solo expresión, sino que eso también sea demostrado con hechos. A su nombre gloria. Cómo Dios mide, cómo Dios mide, perdón, el amor de su pueblo. Aleluya. Yo quiero que veamos a través de la bendita palabra, cómo se debe amar al Señor. O cómo Dios, aleluya, mide el amor de su pueblo. A su nombre gloria. Sí, hermano, porque hay gente que son poetas, verdad, a la hora de hablar a Dios. Son personas que son muy elocuentes a la hora de decir que aman al Señor. Hay personas que hacen cosas tremendas, indebidas, pero con todo y eso manifiestan amar a Dios. Y este era este pueblo de fariseos, este grupo de escribas también, que con sus bocas confesaban, pero con sus hechos negaban al Señor. Y el Señor en una oportunidad les dijo, este pueblo de labios me honra. Es decir, ustedes solamente me alaban de labios, perdón, solamente me honran de boca. Ustedes dicen amarme de boca, pero en el corazón de ustedes no hay tal realidad. A su nombre gloria. Entonces, en cuanto a amar a Dios, ¿qué dice la palabra? Acompáñenme rápidamente. Gloria al Señor. Al nombre del Señor sea toda la gloria. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Rey. Dios es bueno. Y para siempre es su gran misericordia. Vamos al libro primero de Juan, capítulo 3, verso 18. Primero de Juan, capítulo 3, verso 18. Mientras la mano busca la boca, gloria al nombre maravilloso del Rey. Es interesante, hermano, saber, amén, hermano, que usted mismo se dé cuenta que tanto ama usted a Dios según usted cree, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, verso que le dije, hermano, dice el Señor, diga conmigo, hijitos míos, otra vez, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Me está escuchando eso? Hijitos míos, dice el Señor, no amemos de qué, de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Hay gente que dice, usted no me ve en la iglesia, pero yo amo a Dios. Usted no me ve en la iglesia, pero yo amo con Dios para las que sea. No, mentira. Porque hay gente que solamente es palabra. Amén. Solamente hay gente, hermano, que se justifica con sus lenguas. Pero sus hechos niegan por completo su supuesto amor al Señor. Es interesante que usted sepa, amén, cómo Dios mide su amor hacia él. Porque usted a veces cree amar a Dios, pero no le vaya a pasar como escribas y fariseos. Que su corazón con su labio, que hermano, lo honraban, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. A su nombre, gloria. Es posible que haya gente, hermano, ministrando, cantando, predicando, adorando, evangelizando, orando por los enfermos, haciendo obra de evangelista. Y no ame a Dios. A su nombre, gloria. Es tremendo, hermano, cuando el Señor le habla a la iglesia en Éfeso y le dice, yo conozco qué, tu sobra, tu arduo trabajo. Verdad, y es una iglesia que trabaja. Es una iglesia esforzada, pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, es una iglesia que hace cosas tremendas, pero no pasa de obras, porque en verdad a ellos no los mueve el amor. Amén, hermano, sino son otros intereses. Y Dios quiere que nosotros hoy, por la palabra, conozcamos qué tanto amamos al Señor. Usted se va a dar cuenta hoy, si usted es un fariseo más, o si es un escriba más. Amén. Que solamente ve labios, ¿qué? Honra. Y es posible que entonces su corazón esté muy lejos del Señor. Lo interesante es que tanto nuestra boca como nuestro corazón estén en armonía. Amén, hermano. Estén, aleluya, alineados en el mismo sentir. Porque se puede alabar a Dios con la boca, más no con el corazón. Se pueden decir muchas cosas bonitas de Dios con la boca, pero en el corazón no está ese Dios que usted confiesa muchas veces. A su nombre, gloria. Entonces, ¿cómo es que dice el apóstol Juan a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de Juan? Hijitos míos, ¿cómo es que dice? No amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo quiere Dios que lo amemos? En hecho y en verdad. ¿Cómo hay que amar a nuestro semejante? En hecho y en verdad. No, yo lo quiero, yo lo amo, yo. Si no es que no, no sé, no le hablo, no quiero. No, no, eso no quiere decir nada. Amar en hecho y amar en verdad también. Eso es lo que Dios busca de nosotros, no solamente de palabra. Acompáñenme al Evangelio según San Juan ahora. Gloria al Señor. San Juan capítulo 14, verso 15. Y mientras la mano busca la boca, sigue alabando. Aleluya, no se deje ahí tuyir por el frío de la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo, cómo entiende Dios que su pueblo le ama? Aleluya. Vamos al verso 15. ¿Lo tenemos, hermano? Dice el Señor. Diga conmigo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. A su nombre, gloria. Es sencillo. Dice Dios. ¿Ustedes me aman? ¿Qué hace el que ama a Dios? Guarda la palabra. Vive la palabra. Obedece a Dios. Vive para el Señor. A su nombre, gloria. Mire, Dios, antes de cualquier cosa de nosotros, demanda que le obedezcamos a Él. Que vivamos para Él. Porque hay gente, hermano, que quiere inventarse cualquier cantidad de cosas. Y la gente no es que es para Dios, es para Dios. Es que Dios, antes de cualquier cosa, busca qué? Obediencia. Que su pueblo le obedezca. Que sus siervos le obedezcan. A su nombre, gloria. Viva o no vive, hermano. A su nombre. Acompáñenme ahí mismo. Estamos en San Juan, capítulo 14, verso 15. Otra vez. ¿Cómo dice el 15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos al verso 23. Respondiendo Jesús. Y le dijo. Diga conmigo. El que me ama, mi palabra guardará. Momentico ahí. Dígalo otra vez. El que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guardará. Su nombre, gloria. Mire, hermano. Saúl venía de una gran victoria. Aleluya. Había destruido a los amalecitas. Pero había fallado en unas cosas que el Señor le demandaba. A su nombre, gloria. Amén. Entonces, Samuel le llama la atención al rey. Le dice. Bueno. ¿Por qué no obedeciste a la voz de Dios? Él dijo. No. Antes yo he obedecido a la voz del Señor. Porque él pensaba que Dios agradara de cosas extra a la obediencia de él. No. Usted no puede impresionar a Dios con nada en esta vida porque todo es de Dios. A su nombre, gloria. Todo es de Dios. Dios busca a alguien que sea obediente. Que le demuestre a Dios su amor con hechos, con verdad. Entonces, dice el Señor. El que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Mete al separador por un momento allí. Ahí en Juan 14. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 15. Mete al separador en Juan 14. Ahí en la... Amén. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 15. Diga, gloria a Dios, mi hermano. A su nombre. Alabanza a nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos al versículo 22. La mano búsqueda y la boca alabanza. Diga conmigo. Y Samuel dijo. Dos puntos. ¿Qué dijo Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Yo quiero que usted en su Biblia con su bolígrafo resalte eso. Ciertamente, resáltelo ahí, por favor, si puede hacerlo. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. A su nombre, gloria. Hermano, este hombre. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Había desobedecido a Dios. Pretendiendo agradar a Dios. Dios ofreciendo sacrificio. Cuando Dios le había mandado de una forma, hermano, específica. La destrucción de todo lo que Amalet poseía. No quería Dios nada de Amalet porque Amalet fue un pueblo que se opuso, amén, al propósito de Dios. Con su pueblo. A su nombre, gloria. Y este hombre perdonó junto con el pueblo las vacas más gordas. Amén, hermano, los animales más gordos, los carneros más bonitos. Y dijeron, vamos a sacrificarlos a quién? A Dios. Pero por encima de ello, desobedece al Señor. Y entonces, le dice Dios a través del profeta Samuel. ¿Se complace Dios en qué, hermano? Hay una pregunta allí, no un interrogante. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahora, respuesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Dile que es para tu lado. Presta atención. Hay gente que no presta atención, hermano, a lo que Dios está hablando. A lo que Dios les enseña, a lo que Dios les dice. Ustedes no se las tire, hermano. Amén. Ustedes tienen que saber que Dios les habla. Dios les, amén, les enseña. A su nombre, gloria. Vive o no vive. Vive. Obedecer es mejor que los sacrificios. A su nombre, gloria. La obediencia a Dios pone a prueba nuestra humildad. Amén, hermano. Nuestra humildad. ¿Qué tan humildes somos? Cuando obedecemos la palabra del Señor. Cuando aquel rey, aleluya, encuentra el libro de la ley que estaba desaparecido. La palabra dice que él enterneció su corazón y humilló su corazón ante Dios por la palabra que había escuchado. A su nombre, gloria. Y Dios entonces, hermano, verdad, exalta a este rey por lo que hace. ¿Por qué, hermano? Porque qué difícil es, hermano, obedecer. Y eso, hermano, te hace muchas veces duro de servicio. Cuando Dios le habla a Saúl, hombre, él tenía por prioridades los sacrificios, los holocaustos. Cuando Dios le dice, obedecer es mejor. Dios dice, me amas. Guarda mis mandamientos. De esa forma es como Dios mide el amor de nosotros hacia él. Dios no está midiendo, hermano, tanto por lo que tú das. Amén. Por lo que puedas regalar. Y eso es interesante. Porque la Biblia dice, hermano, si usted regala todo lo que tiene y no tiene amor, ¿qué pasa con eso? De nada sirve. Eso no tiene sentido. Entonces, el amor, ¿qué es? Obedecer a Dios. Vivir la palabra del Señor. Guardar las palabras del Señor. A su nombre, gloria. Estamos en 1 Samuel capítulo 15. Vamos al verso 23. Diga conmigo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión como ídolos e idolatría, la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mano, Dios es celoso con la palabra. Es tan celoso que Dios dice, no le quiten y tampoco que le añaden. Tal cual te la doy, así nada más vívela. No se le puede quitar, no se le puede añadir. Usted no puede decir, a mí me parece. No, es que no te parece. A Saúl, hermano, le parecía que un holocausto a Dios sería, no, Dios dijo, no, yo no te mandé a hacer holocausto. Yo te mandé a otra cosa. A su nombre, gloria. Yo no te mandé a eso. Y esas personas, hermano, lastimosamente, fueron desechadas porque en ellos no hubo un corazón para obedecer al Señor. No sé, Dios quiere que nosotros entendamos que el amor a Dios no son palabras, son hechos, demostraciones en obedecer su gloriosa y hermosa palabra. De un aplauso fuerte al Rey en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Diga gloria a Dios, a su nombre. Volvamos a San Juan capítulo 14, mientras la mano busca la boca al lado. Lo tenemos, mi hermano querido. Estamos en San Juan 14, 23. Dice el Señor así, diga conmigo. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. ¿Dónde habita Dios? En una vida que le ama. ¿Y cómo demostramos que le amamos? Porque guardamos su palabra. Porque ponemos por obra su palabra. A su nombre, gloria. Amén. Porque ponemos por obra la palabra del Señor. Dice el verso 24. Diga conmigo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Hermano, esto es tan sencillo. Que no se necesita de mucha teología, de términos tan refinados para entender cómo Dios mide el amor de nosotros hacia Él. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre gloria. Es sencillo. ¿Qué dice el verso 24? Déjelo hasta ahí. El que no me ama, no guarda mis palabras. No guarda mis palabras. No las guarda. A su nombre gloria. Aleluya. Por eso es que hay que forzarse, hermano, por demostrar amor al Señor. Por vivir su palabra, por guardar la palabra. Hay gente que son sabios en su propia opinión. Amén. Que viven es del parecer de ellos, mas no de lo que Dios demanda en su palabra. A Saúl le pareció. Pero es que la orden era otra. Amén, hermano. La palabra era otra. Usted no puede, hermano, aquí, verdad, querer adornar. No. Cuando es sencillo. O sea. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es sencillo. O sea. Usted puede decir, hermano, lo que usted sea. Amén. Usted puede subirse un cerro de rodillas. Cuantas veces quiera. Usted puede, hermano, echarse la cruz cuantas veces quiera. La gente puede persinarse cuantas veces quiera. Pero si no guarda la palabra de Dios, no lo ama. De hecho, echarse la cruz, ya eso demuestra que no ama al Señor. Persinarse demuestra que no ama al Señor. A su nombre, gloria. Rezar el rosario. Ya eso, ya eso, ya eso. Ya entendé que no ama al Señor. Porque eso es idolatría. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre maravilloso. A su nombre, gloria. No se trata de sacrificio. Se trata de obedecer la palabra. A su nombre, gloria. Amén, hermano. Dios demanda obediencia a su palabra. Él dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Es sencillo. No tiene mucho que buscarle. Amén. ¿Será que Dios sabe? Dios sabe que yo lo amo. Mentira. Dios sabe que eres un idólatra. A su nombre, gloria. Dios sabe que eres un mentiroso. No lo ama. No diga que Dios sabe, que Dios sabe. No, no, no se necesita, hermano. Aleluya. De tantas cosas para saber que tanto amamos a Dios. Diga, gloria de Dios, hermano. Ya usted va midiendo el amor suyo hacia Dios. Amén, hermano. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Un aplauso fuerte al Rey. Bendito sea el nombre de Cristo. Diga, gloria de Dios, a su nombre. Amén, hermano. Vamos allá. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. La mano busca y la boca al agua. Del 3 al 5. Primera de Juan, capítulo 2. Qué interesante que usted anote estos textos. Porque por ahí se va a encontrar con personas que se dan golpes de pecho. Es que yo amo a Dios. Yo necesito estar en una iglesia. Yo necesito meterme al evangelio. Yo necesito meterme en una religión. No, hermano. Mentira. Muéstrele por la palabra que está engañado. A su nombre, gloria. Primera de Juan, capítulo 3, hermano. Vamos al verso 3. Del 3 al 5. Dice el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios. Dice ese día conmigo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabe usted que conoce a Dios? Si guardamos un mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cómo le dice el Señor a esa persona? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, otra vez. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aleluya. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿En quién, hermano? En el que guarda la palabra, en el que vive la palabra. Quería saber cuánto amo a Dios. Quería saber qué tanto amor le tiene a Dios. Bueno, ya mídase por ahí. Hace un hombre de gloria. Si entre obedecer a Dios o obedecer la carne, usted sabe a quién está obedeciendo más. Entre obedecer la palabra o obedecer a los hombres. Entre agravar a Dios o agravar a los hombres. Usted mira a quién está amando más. A su nombre, gloria. Entonces Dios dice, amén. Vamos otra vez. Interesante el verso, te lo digas conmigo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos todo creyente, toda persona que no guarda la palabra. ¿Cómo dice la palabra que esa persona es? Sí, pero dice, no conoce a Dios. Usted no conoce a Dios. Usted puede estar en la iglesia, pero no guarda la palabra. Usted no conoce a Dios. No hay necesidad de ver a Dios para decir que le conozco. Con obedecer la palabra podemos decir que he conocido a Dios. A su nombre, gloria. Hemos conocido al Señor. Con guardar la palabra. Cierto, hermano. Diga conmigo otra vez. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. ¿Qué es el tal? El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Yo le conozco. No, yo conozco a Dios. No conoces a nadie. Porque si no guarda la palabra, no conoces a nadie. Cuando uno conoce verdaderamente a Dios, uno guarda la palabra. Uno vive la palabra. Uno obedece a Dios. A su nombre, gloria. Se somete a Dios. Recibe el consejo de Dios. Acepta el llamado a la atención. Acepta la reprensión. A su nombre, gloria. Acepta el consejo. Diga gloria a Dios, hermano. A su nombre. La sangre de Cristo. Mira, hay gente que desecha la palabra. Desecha el consejo. La guianza. Su nombre, gloria. Y no se deja. Amén. Hay que ser muy cuidadoso. Porque, hermano, Dios lo que busca a través de la obediencia a su palabra es librarnos de peligro. Librarnos de males. De angustia. De situaciones, hermano, para que usted mañana pueda, ¿qué? Lamentarse. Hay gente, hermano, que no recibe el consejo. Mañana, ¿qué le toca, hermano? Agarrarse la cabeza. Dios mío, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no oí? ¿Usted no ha visto personas así, hermano? Su nombre, gloria. Que usted lo ve, hermano, apesadumbrado. Ahora, hermano, ¿verdad? Con una, aleluya, tristeza profunda. Porque no atendió el bendito consejo. Porque no recibe la palabra. Su nombre, gloria. Hermano, este hombre, Saúl, hermano, desechado. Sencillamente por no atender el consejo del Señor. Aleluya. Vivo o no vive. Vamos al libro de proverbios para que veamos algo aquí. Hermano, interesante. Gloria al Señor. No olvide que el que guarda la palabra en ese verdaderamente el amor de Dios sea que es perfeccionado. Si, Señor, sea persona que ama a Dios, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque guarda la palabra. El amor de Dios está perfeccionado en esa vida. Vamos al libro de proverbios. Aleluya. A su nombre, gloria. Libro de proverbios. Y vamos al capítulo 5. Creo que es capítulo 5. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, no solamente de palabrita, ¿verdad, hermano? Señor, yo te alabo. Hay gente, hermano, que usted los ve que ellos son unos personajes hablando con Dios. Amén, hermano. Pero no, con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Vivo o no vive, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Alabanza a nuestro Dios. Vamos a ver un texto aquí. ¿Capítulo que le dije, hermano? Bueno, gracias, Señor. Vamos aquí para que miremos esto. Gloria a nuestro Rey poderoso. Ya le confirmó ahí la cita bíblica. Gloria a Dios por siempre. Vivo o no vive, hermano. La sangre de Cristo. Hay un texto allí, que creo que está en el capítulo 5, cuando dice, dice, no atendía el consejo de los que me instruían. Ayúdame ahí, mi hermanito querido. Gloria al Señor. ¿Capítulo 5? 12, ¿verdad? ¿Ahora sí? Exacto. Vamos a leer el 12, porque ahí manifiesta, ¿verdad? De alguien que aborrecía el consejo, que menospreció la reprensión. A su nombre, Gloria. Dice, y digas, ¿qué es lo que dice este que no? ¿Cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de quienes, de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné, ¿qué? He oído. He oído, casi en todo mal, he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Ahí viene la respuesta. Bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. O sea, toma de tu propia medicina. A su nombre, Gloria. Alguien que aborrece el consejo. Mirá que no desechéis al que les hablan. A su nombre, Gloria. Porque si aquellos hermanos no escaparon los que desecharon al Señor en el desierto. Hermano, hay que ser sencillo. A la palabra del Señor. Diga, Gloria a Dios. Dios demanda que el pueblo le ame, no de lengua, ni de boca, sino de, ¿qué hermano? De verdad, de corazón. Y eso se manifiesta en la obediencia a la bendita palabra del Señor. Es sencillo. O sea, usted no puede, hermano, mirar a esto con tanta... Amén. Es simple. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Vamos a ir para ir culminando. Otra vez en Primera de Juan, por favor. Gloria al Señor. Primera de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 15. La mano busca y la boca lava. Primera de Juan 2, 15. ¿Lo tenemos ahí? ¿Cómo dice Primera de Juan 2, 15? Ajá. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Diga conmigo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted todavía le patina al mundo en el corazón. Todavía ama las cosas mundanas. Su nombre es gloria. Todavía extraña fiestas paganas como la Saturnalia, que es la llamada hoy en día Navidad. Todavía extraña el arbolito. Usted ama esas cosas mundanas. Ama todavía las lucecitas. A su nombre es gloria. Ama tomarse fotos con los arbolitos por allá en la avenida del río. Todas esas cosas. No, usted tiene que morir a eso. A su nombre es gloria. Ah, porque predicamos en contra de la idolatría, pero somos los primeros que vamos exhibiéndonos delante de ella. A su nombre es gloria. No solamente dice la palabra a los que los hacen, sino a los que se complacen con los que hacen eso también. Ah, yo no gusto a la Virgen del Carmen, pero me tomo un fotito con ella de vez en cuando. Su nombre es gloria. Predico en contra de la idolatría, pero cada vez que encuentro un pedazo de yeso, me tomo una foto con ella. No améis al mundo, ni las cosas que están aquí, hermano, en el mundo. Y si usted todavía, óigase bien, ama este mundo, las cosas mundanas de este mundo, y no quiere dejar cosas del mundo todavía, el amor del Padre no está en usted. Esa es la realidad. Dios no quiere compartir, amén, hermano, de su amor con nadie. A su nombre es gloria. No podéis servir a qué, a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Esa es la realidad. A su nombre es gloria. Todo el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es la realidad. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que Dios me ama? Más sencillo, no ama el mundo, ni las prácticas mundanas, ni las cosas mundanas, ni las cosas indebidas. A su nombre es gloria. Adorar, hermano, es, amén, es más que palabra. Adorar es un testimonio, una vida, hermano, de obediencia a la bendita palabra del Señor. A su nombre es gloria. Amar, hermano, a Dios, cualquiera puede decirlo. La cuestión es, demuéstrelo. La Biblia dice que la fe sin obra es, ¿qué? Es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, las obras reemplazan. O la gente dice, es que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, pero sí, que hay en tu corazón. Porque ese corazón demuestra lo que tú estás haciendo. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen todos los engaños y mentiras? ¿De dónde salen los gloria? A su nombre es gloria. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él, en realidad. Aunque cante, hermano, como, amén, como colibrí. Dijo un pastor por allá. A su nombre es gloria. ¿Vivo o no vive? Mire, hay un personaje por ahí en estos días. Transexual. Oiga, es un macho, pero él dice que es mujer. Dice, soy transexual cristiano Y sacó una alabanza En estos días, eso está por ahí sonando Y sale hermano ella vestida de mujer Cantándole a Dios Y dice que tiene un llamado a pastora Es Se llama emperatriz Por ahí va la cosa Y ha sacado ya Un CD ya cristiano por ahí Es una cosa terrible Dice, no, es que Dios Dios mira el corazón, Dios hermano, la Biblia es clara Si o no hermano Primera de los Corintios Capítulo 6, verdad Vamos a ver A su nombre de gloria Primera de los Corintios Capítulo 6 La mano busca y la boca alaba Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Vivo o no vive Verso 9 Primera de los Corintios Capítulo 6 Verso 9 Diga conmigo No sabéis Que los injustos No heredarán el reino de Dios No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Puede cantar las canciones que sea Puede componer las adoraciones Que sea Pero no pasa No pasa el filtro de Dios Porque la palabra dice Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Esa es una realidad la palabra de Dios Esto no se trata hermano De cantar De predicar Y usted la ve hermano Que habla esta lengua A que usted se dé cuenta Que hay un poco de lengua Por ahí inventada Por ahí Que eso no viene del espíritu Y habla lengua hermano Que usted la ve con tanta ligereza Y reprende El diablo no puede echar fuera El diablo Usted es la pastora ahora De los homosexuales y transexuales Doña Emperatriz No pasa el filtro de Dios Aquí hermano Solamente es arrepentirse Dejar la vida pagana Mundana En la desviación que tiene Amén hermano Y arrepentirse Esto no se trata hermano De decir yo amo a Dios De hablar lengua No se trata de eso No se trata hermano De profetizar No se trata hermano De saber versículos bíblicos No se trata hermano De echar fuera demonios Se trata de vivir La palabra del Señor Y Dios quiere que su pueblo le ame ¿Cómo? Obedeciendo su palabra Dios dice Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Si yo estoy señor Amén hermano O sea porque no obedecen Eso es lo que Dios reclama De su pueblo Porque hay todo el mundo hermano Mi padre celestial Mi padrecito Mi papito lindo Pero vamos a obedecer entonces A su nombre Gloria Ah que amo a Dios Pero no No te sujetas a un pastor No te sometes a una autoridad Tú no amas a nadie A su nombre Gloria Si tú amas a Dios Si tú amas a Dios Debes estar sometido A sujeto Obediente a una autoridad En esta tierra Diga Gloria Gloria al Señor Alábala que él vive Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor Diga Gloria a Dios A su nombre Así que emperatriz Que se baja de esa nube Que para allá no va A su nombre Gloria No te vistas Que no vas Y se viste Se viste como mujer hermano Y usted le ve que canta Y tremenda canción Evangélico que canta esa canción Usted pierde también Va mal con Dios No puede cantar eso A su nombre Gloria Va mal con Dios Y no Eso habla de Ana Y habla de no sé qué Eso está Amén Está malo Bendito sea el nombre Maravilloso del Rey A su nombre Gloria De una misma fuente No pueden salir que hermano Dos aguas Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor Entonces Hay que entender hermano Que Dios mide El amor hacia él ¿Por qué? Por la obediencia de su pueblo Porque guardemos su palabra Porque vivamos para él Amén hermano Porque no amamos a este mundo Tiene que morir ya este mundo Usted este mundo no tiene Porque estremecerlo para nada A su nombre Gloria No que la batalla de flores Que la batalla de no sé qué Que la feria de no sé qué A usted eso no lo mueve Que el Petronio Álvarez Eso usted no lo mueve para nada A su nombre Gloria Que Navidad Que el 24 Que el 31 Que el 7 Esto no lo mueve para nada hermano A su nombre Gloria Que el estrene A su nombre Gloria Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor El mundo y sus deseos Pasan Pero el que hace la voluntad De Dios Permanece para siempre A su nombre Gloria Último versículo allí Primera de Juan Diga Gloria a Dios Capítulo 4 Verso 21 Primera de Juan 4 Alguien por favor Que pueda leerlo Desde por allá Primera de Juan 4 21 Como dice Ajá Aleluya Otra vez Y nosotros tenemos Este mandamiento Dígalo El que ama a Dios Ame también A su hermano Gloria a Dios Por siempre A su nombre Gloria Entonces la tarea es Primero ama a tu hermano Para decir que amas a Dios Hay gente hermano Que se rezan Una camándula entera Pero no se hablan Con la nuera No se hablan Con la suegra No se hablan Con el hermano mayor No se hablan Con el vecino No se hablan Con el cuñado Tienen enemistades Con la familia No diga que ama a Dios Esa camándula No tiene ninguna Amén Ningún efecto A su nombre Gloria Primero porque es idólatra Segundo porque rezo No es de Dios A su nombre Gloria Y tercero Porque usted no ama El que no ama No ha conocido Porque Dios es amor Esa es la realidad Amén hermano No ama No ha conocido a Dios Amén Aborrece a alguien Usted no diga que ama a Dios Entonces es sencillo Al cielo Aleluya Entran los que aman A quien A Dios A quien Dios se lleva Para el cielo A los que le aman Como mide Como se mide El amor Hacia Dios Amén hermano Por la cantidad De dinero que damos Por la cantidad De regalo Que damos Ahorita en diciembre Dios no mide amor Por eso A su nombre Gloria Por los mercaditos Por las anchetas Que usted da Dios no mide el amor Por eso Vivo no vive Por los uñuelos Por la natilla Dios no mide el amor Por eso Dios mide el amor ¿Por qué? Porque guarda su palabra Porque guarda su mandamiento Eso es lo que busca Dios Dios no quiere otra cosa Dios quiere que Obediencia quiero Y no sacrificio A su nombre Gloria Vamos gracias a Dios Póngase en pie Aleluya Póngase en pie Gracias.